Las fechas de audiencia del juicio oral y público en la causa contra Paul Guaidat por el asesinato de mi hermano Charlie Cordero Robles y bueno, estábamos con el tema de que se había inhibido el fiscal de cámara, el doctor Daniel Salazar y bueno, esa inhibición se le aceptó y finalmente nos dicen que sí vamos a tener ya los fiscales para que intervengan en el juicio, así que bueno, estamos a la espera de que el 15 de octubre, martes 15 de octubre a partir de las 9 y media de la mañana se empiece a desarrollar el juicio y van a ser 9 años y 5 meses, casi una década esperando que se desarrolle el juicio son el doctor Rafael Ocampo y la doctora Andrea Pulido que desde un principio, desde el momento cero han estado ellos a nuestro lado al lado de mi mamá, representándola sabemos, somos conscientes de que han tenido que luchar en la causa con los escritos, pidiendo, respondiendo todas las chicanas que había, que presentó la defensa de Guaidat y bueno, esperando que ellos van a hacer, continúan con su trabajo en el juicio esta es otra etapa, aparte de todo lo que ya han hecho esta es otra etapa donde van a tener que alegar demostrarnos, cierto, convencer a los jueces que bueno, que Paul Guaidat obró con un dolo eventual nosotros, él está procesado por homicidio simple con dolo eventual y bueno, sé que van a luchar, así como también luchamos nosotros en la calle ya están las testimoniales, ya han declarado ellos en la etapa de instrucción y bueno, van a tener que declarar nuevamente ante el tribunal y bueno, todas las pruebas, van a estar los peritos las perisas ya fueron hechas en su momento también entonces bueno, van a, se tienen que producir todas estas pruebas ante el tribunal para que ellos tengan conocimiento, no es cierto de cómo han sucedido los hechos, va a haber una inspección ocular también entonces van a ser dos semanas muy intensas, muy movidas en las que bueno, para nosotros también son intensas porque rememoramos, recordamos todos esos momentos y son duros aunque como les digo, es distinto porque vamos llegando a un final de una etapa en la que nosotros solamente buscamos justicia para Charlie